Situación Sueño que duermo en tus labios Descanso en tu pecho y despierto en tu alma Dime, 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 dime la razón Máquenme la mente cuando hay una ilusión Dime, 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 dime sin temor Que te encuentran en mi amor No me rasgos ni la feza que olviden tu me importó Música en tu pulido estás